Ayuso sobre Sánchez. Dice, a mí no me felicitan los terroristas y si lo hiciesen dimitiría. Escúchenlo. Porque aquí, entre comunismo o libertad, se eligió nuevamente libertad y esta vez por mayoría absoluta. No voy a ser una presidenta a la que felicite el grupo terrorista jamás por nada, ni los grupos terroristas de UTIES que atacan a los barcos en el Mar Rojo, ni tampoco ningún grupo político español condenado por delitos de sangre. Si me felicitaran cualquiera de estos grupos terroristas, dimitiría. Y no solo por razones políticas, dimitiría por principios. A Sánchez le aplauden los terroristas de fuera y los de dentro, con los que gobierna. No hay mayor indignidad ni mayor ataque a nuestro Estado de Derecho. Pues ahí lo tenemos. Dimitiría por principios políticos. Pero señor Araujo, es que claro, para dimitir por principios políticos primero hay que tenerlos. Efectivamente, claro. Hay que tener los principios. Esto yo lo vi en directo en esta rueda de prensa esta mañana. Qué pena que no hemos podido oír la parte que le pregunta el periodista de la cadena SER. Que los periodistas ya directamente con Ayuso van en plan activista, en plan mamporrero. Y ya el periodista Ayuso estaba hasta bonito porque le hacía todo un relato ficticio. Una introducción, una formulación de la pregunta completamente ficticia. Ya reprochándole al periodista. Esto es una cosa realmente escandalosa. Sí, sí, le estaba reprochando. O sea, le estaba reprochando de que por qué estaba utilizando. Ayuso está ahí contestando al periodista de la SER y el periodista le reprocha de que cómo es posible que se esté utilizando. Esto se fue mismo de me gusta la fruta y todo ese tema. Y esto es lo que deriva precisamente la respuesta de Isabel Díaz Ayuso explicándole. Oiga, es que esto es un escándalo a nivel político lo que está haciendo, debería haberlo dicho, su jefe o su pagador. Porque hoy Sánchez, hemos visto entre las imágenes, usted lo ha visto, hablaba abiertamente de que la oposición está insultando y faltando al respeto. Claro, cuando Sánchez dice eso hoy y el periodista de la SER dice eso otro al presidente de la Comunidad de Madrid, directamente vemos una clara coordinación mediática entre Moncloa y la cadena SER. Por eso hablamos de terrorismo informático. Esto es terrorismo informático. Los periodistas son como células durmientes y cuando Sánchez dice algo, inmediatamente activa a todas estas células. Y realmente resulta escandaloso que Sánchez haya dicho que hay polarización, que se queje de la polarización, cuando él mismo en la investidura decía que hay que levantar muros. Es decir, ¿cómo es posible ese grado de cinismo que está mostrando Sánchez hablar de reprochar que haya polarización y que haya esas divisiones y tal, cuando él mismo fue el que dijo que había que levantar muros contra la oposición? Así que estamos viendo también esta respuesta brillante de Isabel Díaz Ayuso, que es realmente la única política que está haciendo oposición a Sánchez. Esa es la verdad. Hay que reconocer que Isabel Díaz Ayuso es la única que ahora mismo realmente está dando esa batalla mediática, esa batalla del relato y está diciendo las cosas por su nombre. Porque estamos viendo que Alberto Núñez Feijón no solamente no le cree nadie, ni el PNV, ni Jung, no le cree nadie, sino ni siquiera ni hasta los propios votantes.